¡Ey! ¡Taxi! Me cansé de robarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero No me quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme Ya no te quiero, yo sentí que mi vida Se hundí en un abismo profundo y negro como mi suerte Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de robarle Con el llanto en los ojos, al ser mi copa y brindé por ella No podías despreciarme Era el último brindis de un bohemio Con una reina, las guitarras callaron De mis manos sin fuerzas cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Para Gerson, Beto y Lalo Contreras En Huancayo, ahí vamos Taxi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! suela mi corazón, déjenme solo, con mi dolor, déjenme solo, hoy por favor. Ella se fue, lejos de mi, ella se fue, quiero morir, ella se fue, con otro amor, déjenme que llore, su desamor. Déjenme solo, váyase ya, no entendería mi soledad, déjenme solo, quiero aceptar, y así a solas, mi realidad. Ella se fue, lejos de mi, ella se fue, quiero morir, ella se fue, con otro amor, déjenme solo, dejen que llore, su desamor. Ella se fue, lejos de mi, ella se fue, quiero morir, ella se fue, con otro amor, dejen que llore, su desamor. Música Música Baila cumbia, sigue negra, Música 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 Música